Participa en los cursos cortos de DuoQC, 100% gratis y para todos. Hay más de 50 cursos para descubrir tu vocación y vivir la experiencia de un estudiante con cursos dirigidos por docentes de DuoQC. Si te interesa estudiar una carrera relacionada con el área audiovisual, te invito a inscribirte en los cursos de la Escuela de Comunicación, donde podrás participar del curso Escribe tu primer guión, realiza tu primer cortometraje y aprender de temas como visualización y planificación de una historia, realización de cortometraje, entre otros. Incríbete hoy en vivetuvocación.cl. Apúrate, los cupos son limitados y todos pueden participar.